hola amigos bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este vídeo les voy a explicar un vídeo que me han pedido mucho recuerde comentar acá abajito en la descripción para que comentes y los vídeos que más me pidan de la falla que ustedes más me pidan eso lo estoy haciendo de primeritos ya que son muchos ajustes mucho contenido y hay que irlo subiendo de a poco pero los vídeos que ustedes más me comenten que haga eso lo vamos a hacer de primero recuerden ahí abajito en la descripción dejar su comentario y su like a este vídeo en este vídeo les voy a explicar como podemos ver vemos que el prensatelas no llega hasta abajo por ende no nos va a presionar bien la tela para que la máquina la transporte hacia adelante veamos qué pasa miremos que el prensatelas así se ve estando arriba y si lo bajo vemos que solamente va hasta acá no va hasta la placa y vemos que la tela dentro libremente ahora si piso el pedal pues simplemente no me arrastra la tela no me cose para nada antes de continuar con el vídeo acabadito en la descripción te dejo el link para que te suscriba al canal a ti de la notificación te dejo el link de mi instagram que es donde estoy subiendo mucho contenido que les puede servir recordemos que para que la tela nos avance la máquina no la lleve hacia adelante esto se debe a dos ajustes que son la altura correcta de los dientes y la presión que ejerce el prensatelas sobre la tela estos dos mecanismos todos ajustes son los encargados de transportar la tela si alguno de los dos está fallando se desajustó es simplemente la tela va a quedar estática y no avanzar ahora si los dientes están muy bajos debemos subirlos no basta solo con la presión del prensatelas debemos de subirlo por acá te dejo el link para que ingreses de donde subir los dientes de las máquinas singer y también por acá te dejo de donde subir los dientes de las máquinas brother ahora si tienes otro tipo de máquina y ves que los dientes están muy desgastados o están muy abajo y no te avanza la tela también por acá tengo un vídeo que dice que es un truco 100% efectivo para todo tipo de máquina familiar y en caso de que no les sea arrastrando la tela tengan problemas con eso les sirven a todas las máquinas y lo apliquen tal y como lo hice yo detalladamente y estoy seguro que les va a ser muy muy útil y le va a funcionar a todas las máquinas de coser bueno para para hacer este ajuste debemos de tener en cuenta que cuando la aguja llega a su parte más abajo en ese momento es donde más presión debe haber del prensatela debe estar sobre la placa pero en este momento vemos que está demasiado arriba que debemos de hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar la tapa que nos cubre la barra del pie y la barra de la aguja vamos a tener esta parte de aquí destapada ahora vamos a fijarnos no todas las máquinas son iguales son diferentes mecanismos veamos está lo cual viene con tornillo de presión en esta parte este tornillo le da presión a la barra del pie para que se sostenga abajo este tipo de máquina también tiene tornillos diferente manera igual hace presión en esta máquina que tenemos la barra y vamos a proceder a afloar esta parte para ubicar el tornillo que nos sujeta la barra y darle la presión en todas las máquinas de coser sea familiar la red industrial o todas las familiares siempre vamos a ubicar el tornillo tornillos que sujetan la barra del prensatelas y la barra de la aguja no les de miedo destapar sus máquinas basta solamente con un tornillo quitamos esta parte ahora voy a aflojar este tornillo y voy a remover parte de donde va la bombilla en este caso está aquí está así así igualmente para introducirlo hacia el otro lado por acá también les de un vídeo de cómo cambiar sus bombillas recordemos que todas las roscas no son iguales en todas las marcas ahora vamos así y vamos a ubicar este tornillo el cual nos sujeta la barra del prensatelas entonces qué debemos de hacer debemos de verificar primero que esté totalmente apretado si está flojo se nos desajustó la presión de la barra del pie si está flojo pasa eso se desajusta la presión y hace que esto pase en este caso está apretado entonces vamos a hacer lo siguiente siempre debemos de hacer el ajuste de la siguiente manera bueno de continuar amigos recuerden que para nosotros muy importante un like apoyarnos con este vídeo muchachos muchachitas no les cuesta absolutamente nada usted no les vale absolutamente nada ya nosotros y nos ayuda y nos motiva mucho para seguir subiendo vídeo para ustedes porque para eso es el canal para hacer vídeos pues para ustedes bueno vamos a ubicar entonces vamos a en este caso esta máquina utiliza llave allen está de 11 con 5 me parece 1.5 siempre el ajuste va a ser igual en todas las máquinas de coser va a ser igual siempre la aguja la llevamos al punto más abajo punto más abajo y en ese momento aflojamos el tornillo que nos sujeta la barra del pie ella normalmente debe de asentarse si no pues entonces le ayudamos si o no vemos que hay asenta cuando ya esté así nuevamente apretamos el tornillo recuerden esto aplica en este caso para esta máquina es una es una pago y 420 ya en sus máquinas deben de buscar ese detallito hay muchas máquinas que no requieren ese ajuste porque normalmente no se desajustan de esa parte esta parte viene muy asegurada junto con otros mecanismos y normalmente no se desajusta que deben de revisar ustedes que el tornillo esté bien que no se haya dañado la rosca que sujeta en la barra el resorte que esté bien que no se haya enredado muchos problemas pasan con eso falta de mantenimiento muchachos y muchachitas falta mantenimiento no les de no les de pesar es destapar la chale gótica de aceite o llamar el mecánico bueno listo haciendo el ajuste giramos la volante y vemos que ya el pie nos baja bien lo subimos y lo bajamos y ya nos llega hasta abajo como verificamos que verdaderamente nos quedó bien con la tela siempre lo vamos a hacer con el material si avanza bien la tela no no hay ningún problema nos quedó bien si no avanza debemos de volver a revisar qué está pasando entonces ahora pisamos el pedal y la máquina debe de transportarnos la tela llevándola ella solita sin ningún tipo de ayuda claro la aguja volteamos la tela nuevamente y volvemos a ensayar bajamos prensa telas recordemos que siempre debemos de bajar el prensa telas no lo podemos dejar arriba pisamos el pedal nuevamente y vemos que nos quedó bien el ajuste recuerden el sistema siempre va a estar acá y dependiendo de tipo de modelos se ajusta diferente bueno amigos recuerden apoyarnos con un like suscríbase al canal y nos vemos en un próximo vídeo y